El huracán cabrón ¡El huracán cabrón! ¡El huracán cabrón! ¡El huracán cabrón! ¡El huracán cabrón! Sí, gracias. Sí, bueno, probando unos tres. ¿Tenemos monitor? Sí va a haber hoy monitores. Bueno, probando, sí. Gracias, sí, mi amor. Sí, sí, probando, más monitor de voz, por favor, guitarra. Sí, probando, voz, voz, guitarra. ¿La guitarra no se oye? Bueno, sí, voz, guitarra. Ahí está mejor la voz. La guitarra ya está apareciendo acá arriba. Sí, porque yo también quiero participar en la tocada. ¡Aplausos! Quiero escucharme. ¡Aplausos! ¡Aplausos! En la congeladóada. Quiero fundirme en ti y resonar con las estrellas y el universo Quiero ser un delfín en tu mar Quiero ser el polo opuesto de tu polvo y coincidir en las estrepas del silencio Y generar la luz del amor Y generar la luz del amor Y generar la luz del amor Quiero que seas un manantial inagotable en mi desierto Hacernos fuego, viento, tierra, agua, amor en el eterno Quiero que seas un manantial inagotable en mi desierto, nena Hacernos fuego, viento, tierra, agua, amor en el eterno Venga, déjame entrar a tu templo Quiero orar en ti Y beber la gota de ese extraño grial Que me siento que es amarga como la verdad de Dios Que me siento que es amarga como la verdad de Dios Dejame sentir tus labios encendidos, nena Y retornar Y retornar al paraíso Y retornar al paraíso Al paraíso Pequino Al paraíso Vilina Déjame entrar al temblor Quiero fundir mentir Y resonar con las estrellas y el universo Quiero ser un delfín en tu mar Quiero ser el sol eterno de tu dolor Quiero ser la sangre de tu corazón Quiero ser el polo puesto de tu poder Y coincidir en las estrepas de silencio Y generar la luz del amor 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 Quiero que seas un manantial inagotable en mi desierto Hacemos fuego, viento, tierra, agua Amor, amor, amor Quiero que seas un manantial inagotable en mi desierto Hacemos fuego, viento, tierra, agua Amor, amor en el eterno Amor en el eterno